Información y actualidad del panorama nacional en Noticias de Bolivia El viceministro de Coordinación Gubernamental, Freddy Bobarín, aseguró mediante una publicación en redes sociales que el MAS IPSP no es una persona e hizo alusión a exautoridades de dicho partido que optaron por huir, asilarse o esconderse durante el gobierno de Yanine Áñez. La publicación de forma textual dice lo siguiente Fueron contados quienes lo arriesgaron todo durante el golpe, muchos optaron por huir, asilarse o esconderse. Hoy festejamos el retorno del sol de nuestro gilata David Choquehuanca, que mejor ocasión para conmemorar junto a él la victoria del pueblo boliviano y la madurez del instrumento político. Hemos demostrado que el MAS IPSP no es una persona, compartió Bobarín en su cuenta de Facebook. Su mensaje fue publicado el 7 de mayo, día en que cumplió años el vicepresidente Choquehuanca. Invitó además a ver un documental en el que los protagonistas son el presidente Luis Arce y su compañero de fórmula. En su publicación, el viceministro no menciona nombres, sin embargo, quienes renunciaron a sus cargos en 2019 fueron el entonces presidente Evo Morales y su vicepresidente Álvaro García Linera, quienes luego de dimitir partieron rumbo a México. Otras exautoridades que optaron por el asilo político dentro de la residencia diplomática de México fueron los exministros Juan Ramón Quintana, Javier Zabaleta, Héctor Arce y Bill Malanoca. Bobarín había criticado en enero a la facción del MAS que respalda Morales, a quien se refirió como el jefazo, responsabilizándolo de forzar una candidatura a la presidencia por cuarta vez. Las repercusiones se dan una semana después de dicha publicación y asambleístas de su partido critican su forma de actuar. Es el caso del diputado Héctor Arce que llama sinvergüenza y malagradecido a Bobarín y además indica que antes de ser autoridad se dedicaba a cargar maletines como escuchamos a continuación. Nos vamos a pronunciar seguramente sobre este sobre este mensaje pero quiero adelantarle y lo voy a decir es un sinvergüenza Bobarín así lo voy a decir Bobarín usted es un sinvergüenza es un malagradecido yo le pregunto a usted qué hizo usted o sea dígale al país o sea de dónde luchó qué hizo por el país hasta donde yo sé usted llevaba un maletín por ahí no era un chofer bueno no voy a decir más pero llevaba un maletín por ahí cargaba maletines por ahí entonces por favor no se vea no venga ahora a querer ser el gran salvador el gran héroe no el más se ha venido construyendo desde el 95 con el esfuerzo el sacrificio con el dolor de mucha gente no mucha gente ha sido baleado ha sido asesinado perseguido torturado encarcelado mucha gente por tanto usted no va a venir hoy con con que es un gran salvador con que es el gran héroe yo quisiera saber qué hizo usted el dos mil diecinueve parte del dos mil diecinueve el dos mil veinte yo quisiera saber y díganos yo como alcalde he entrado en dos huelgas de hambre en plena pandemia no estaba todos los días peleando con murillo con con las señoras janine áñez me ha ganado dos procesos penales no y he estado en muchas en muchos reuniones en muchos eventos para defender nuestro proceso nuestro instrumento como presidente de la asociación de municipios de cochabamba a mí me indigna este tipo de traidores traidores porque así no hay otra denominativo y lo voy a decir porque no tengo problema el diputado de comunidad ciudadana beto astorga sobre la publicación de bobarín indica que es una evidencia de que dentro del movimiento al socialismo hay dos corrientes una radical que apoya a evo morales y la otra en apoyo al presidente luis arce como escuchamos a continuación el más sigue siendo un monstruo de dos cabezas en este caso se están peleando entre estas dos cabezas el bloque evo morales el bloque luis arce sin duda el ejecutivo pertenece al bloque de luis arce mientras varios diputados acá en el congreso pertenecen al bloque de morales entonces la pelea interna continúa el movimiento al socialismo está en etapa de disgregación y en ese contexto no no va a parar esta pelea y en ese sentido nada raro que el dos mil veinticinco evo morales se quede con la sigla y vaya candidato vaya de candidato a la presidencia por el más mientras que luis arce vaya por otra sigla como se dice ser el pc uno entonces acá está claro la división continúa al interior del más y es en ese contexto que evo morales incluso en su propio partido ya no es una persona que tenga el respaldo suficiente el senador del movimiento al socialismo rubén gutiérrez por su parte niega que exista división en su partido político aunque admite que existen corrientes que apoyan a evo morales y otras a luis arce pero que ello no implica división por la unión que existe en las organizaciones sociales como escuchamos en sus declaraciones el más el ipcp es un instrumento político la principal fuerza política de nuestro país que ha tenido la responsabilidad de conducir a la nave del estado de realizar grandes transformaciones en nuestro país desde la constituyente las nacionalizaciones las recuperaciones y la distribución del excedente al ser un partido o un instrumento político más que un partido político tiene pues varios actores y el sujeto principal forjador de este instrumento es el movimiento indígena originario campesino son circunstancias que han pasado en el golpe de estado a nadie se le puede restar méritos con relación a su aporte en la recuperación de la democracia porque no no es precisamente de una o dos personas es el pueblo boliviano y cada uno ha tenido su su aporte para la recuperación de la democracia el año 2020 el dirigente de la confederación única de trabajadores campesinos de bolivia cesut se ve humberto claros indica sobre el tema que el viceministro de coordinación gubernamental freddy bovarín no tiene moral ni la talla para hablar de evo morales y otras ex autoridades además de condenar su gestión como escuchamos en sus declaraciones el señor bovarín es un sujeto impresentable absolutamente que se las de ideólogo es básicamente una presentación burda de su personaje el señor bovarín está haciendo un papel que no le corresponde y denota además indisciplina estupidez y ridiculez en sus afirmaciones no es decir empezar a denigrar a los perseguidos políticos del gobierno de años es básicamente estar en consonancia con el gobierno de años si no se puede hacer eso señor govarín tendría que haber recorrido la trayectoria histórica de tantas dirigencias de tanta lucha como para referirse a ese tema de lo que del masi psp no tiene la autoridad moral ni la talla para referirse al masi psp y mucho menos al hermano evo morales el señor bovarín está perjudicando en el gobierno esa no es suya del señor govarín consideramos que corresponde hacer un proceso disciplinario este señor si no pueden atacar denigrar a nuestros principales liderazgos de nuestro gobierno de nuestro instrumento político y de las organizaciones sociales atacar esos liderazgos es básicamente ponerse acuerdo con la derecha y ese es el papel que está haciendo el señor govarín hasta aquí con las principales informaciones de la jornada serás tu un próximo compacto con más noticias de bolivia